Hola amigos de Youtube. Hoy quiero hablar de un usuario de Creepypastas y su misteriosa desaparición. Así es estoy hablando de The Dark Creepy's. Pero en caso de que se pregunten ustedes sobre quien es The Dark Creepy's. Bien The Dark Creepy's era un usuario o canal de Youtube que se dedicaba a subir Creepypastas y que tenía como avatar o perfil al lobo de la muerte de Pushing Boots 2 de Last Wish. O el gato con botas 2 el último deseo para los que hablen español. La mayoría de ellas solo eran Creepypastas de Pixar pero después de que éstas hayan terminado había confirmado que empezaría a hacer Creepypastas de Dreamworks. El cual pasarían como 6 meses o medio año y el 17 de junio de este año 2023 solo llegaría a subir solo una Creepypasta de Dreamworks hasta la fecha. La cual era del gato con botas 2 de Last Wish. El cual tituló El hombre que quería convertirse en el gato con botas y su último deseo. Pero unos días después el 20 de junio avisó que se iba a retirar por un tiempo más de Youtube acompañado de la imagen de la muerte de la película del gato con botas 2 el cual estarán viendo ahora mismo en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero misteriosamente muchos días después de que haya hecho esa publicación, su canal de manera extraña desapareció de Youtube y no había ningún rastro alguno de sus Creepypastas. Y su canal solo tenía ese nombre que no sé pronunciar y una descripción que decía. Eso te pasa por ser chiqui. Curiosamente no todas sus Creepypastas están perdidas ya que algunos usuarios han logrado rescatar y resubir algunas de sus Creepypastas pero lamentablemente muchas de ellas siguen totalmente perdidas y quizás alguien las tenga también. También quiero mencionar un usuario similar a él. El cual de manera curiosa se llama NoSoyTheDarkCreepies y este sube Creepypastas de Dreamworks. Y la verdad si son iguales pero lamentablemente solo tiene 3 y no sube tantas como debería hacer el original. Lo de su desaparición no se sabe con certeza pero yo creo que fue un suscriptor random que estuvo muy ilusionado con las nuevas nuevas Creepypastas de Dreamworks pero al ver la publicación de su retiro este se enojó mucho y para desquitarse le borro o hackeo su canal pero bien eso es lo que pienso yo pero no es la primera vez que pasa esto. Ya que Darkwest. Un canal también de Creepypastas también fue hackeado de Youtube pero afortunadamente lo logro recuperar. Así que es muy probable que TheDarkCreepies tarde o temprano también recupere su canal y no sé. Seguir haciendo más Creepypastas de Dreamworks porque la dejo inconclusa con la del gato con botas 2. Pero solo el tiempo lo da. Solo me falta desearle suerte a TheDarkCreepies y que logre recuperarse pronto o en cualquier momento. Bien amigos espero les haya gustado el vídeo adiós.